Estoy embarazada, vamos a hacer copas ¿Sabes qué? Tú lo que quieres es mi dinero Tú eres una vividora, yo no quiero nada contigo Mira mi amor, esa borrigona, ¿no es tú, eh? Ella solo me quería por mi plata ¿No te querías mi dinero? Todo el crimen se bastardo Mi amorcito, esa mocosa sí es mi hija No puede ser Ahora estoy más que seguro que es mi hija Y además tú no tienes por qué venirme a quitar el derecho de padre Hoy yo he venido y la voy a llevar A ver, ¿qué quieres? Hola amor, necesité para que habláramos porque te tengo una noticia Ah, háblala rápido, que no tengo todo el tiempo, mueve Yo no quería que esto pasara, pero... ¿Qué pasa? Estoy embarazada, vamos a hacer copas ¿Estás qué? ¿Estás embarazada? ¿Sí estás bien de la cabeza? ¿Sí estás consciente de lo que estás hablando? Tú no puedes estar embarazada, amigo Solo estuvimos una sola vez Tú lo que quieres es mi dinero Tú eres una vividora Yo no quiero nada contigo Tú verás lo que haces con esa historia Por mí no cuentes para más No me buscas Ayuda, ayuda Mira mi amor, esa barrigona ¿No es tu ex? Qué asco Se la debe revolcada con cualquiera Sí, qué asco ella mismo es Pensar que a mí quiso meterme ese paquete Ella solo me quería por mi plata Oye barrigona ¿Ya encontraste al papá para tu hijo? No se deshizo mismo de ese bastardo No me sorprende verte así Siempre supe que eras una perdedora Y ese bastardo Es un perdedor igual que tú ¿Cuánto creías mi dinero? Todo lo que leí en ese bastardo Mejor que no te hiciste cargadas a cualquiera Vámonos mi amor Si puedes, llora Límpiate la cara Y camina Espérate mi amor, ya no puedo más Necesito salir de duro Mi amorcito, esa mocosa sí es mi hija No puede ser Me dañé la vida, mi amor ¿Qué hago? No, necesito irla a ver Acompáñame Bueno, ahora una tarde para los dos Va a tocar soportar esa mocosa Vamos Tienes que irte conmigo Sabes que es la Navidad No son los regalos que nos da Sofía Hola mi amorcito ¿Cómo estás? Ábreme la puerta Hola mi nenita, ¿cómo estás? Toma, te traje chocolate Yo quiero tener Mi nen no te conozco ¿Roberto? ¿Qué haces aquí después de tanto tiempo? Vine a ver a mi hija Quiero llevarla al parque Después de tanto tiempo ¿Quieres venir a hacerte el padre responsable? Después de que ni siquiera la cuidaste Cuando estaba enferma Verás, estoy más que seguro Que ella es mi hija Quiero llevarla Que esté conmigo Tú no me vas a venir a quitarle el derecho Que tengo sobre ella Mami, ya no me quieres comer Yo no lo conozco ¿Cómo me vienes a decir esto? Después de tanto tiempo ¿Quieres hacerte el padre responsable? Ahora estoy más que seguro Que es mi hija Y además tú no tienes por qué Venirme a quitar el derecho de padre Hoy yo he venido Y la voy a llevar al parque Mi amor El señor que está ahí es tu papá Ve un ratito con él en el parque ¿Sí mi amor? ¿Si? Ciesto Ch bientôt Cient 조 Tengo un ratito suyo Sí Ins0 ут Esperamos Lo Los Paso Es Su Eso Cu Por Tome una foto con Sofía, ¿sí? Quiero que todo el mundo sepa lo buen padre que soy, ¿sí? Bueno, está bien. ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Ven! Venga, papito. Pero sonríe viendo la cámara, ¿sí? Sonríe. Ya. Ya, ahora sí, vete. Sigan lo tuyo. ¿Te salió bien? ¿Quedó bien una foto de la cámara? Sí. La voy a publicar. Con lo mejor que hay en mi vida. Te amo, hija mía. ¿Qué te pasó? ¿Por qué lloras? Papi, papi, me duele la piel. Solo quejándote, solo haciendo bulla. Párate, eres igual a tu madre. ¿Qué más sigue estar con esa niña? Vamos. Vámonos, se me arruinó toda la tarde. Me dañas el día. ¡Ay, mamá! Si ves. Ay, Dios mío, está con mucha temperatura. ¿Qué hago? ¿Será que lo llamo a su papá? Sí, lo voy a llamar. Mi amor, me están llamando. Pamela. Sí, ¿qué quieres? ¿Roberto? Hola. Te estaba llamando porque la niña tiene mucha temperatura. Quería ver si la puedes llevar al hospital, por favor. Siempre dormimos contigo. Llamo a un taxi o algo y yo estoy muy ocupado. ¿Cuántas veces has dicho que no me molestes? Siempre me están molestando. Ahora tienen que entender que tu prioridad soy yo. Y si está bien, colgarle. ¿Quiénes son estos señores? ¿Y por qué ponen ese papel en tu casa? ¿Qué está pasando? Esta es mi casa. A ver, señor, manténganse. Por favor. Señor Roberto Espinoza. Sí soy yo. ¿Qué sucede? Aquí tienen una notificación del banco de embargo. No puede ser. ¿Qué? ¿Te están quitando la casa? ¿Te estás quedando pobre? Ay, qué horror. Mi amor, son solo pocos meses. Así pobre no me sirve. Mi amor, no. No, 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 por favor. Ayúdeme, no quiero que vayan de mi casa. No puedo hacer nada. Por favor, no quiero que vayan de mi casa. Por favor, no quiero que vayan de mi casa. Por favor, podemos llegar hasta afuera. Por favor, señor. Por favor, no se hace mal. Por favor, ¿qué pedo? No me arrepiento. Yo estaba deshidratado. ¿Sofía? ¿Hija? Papá, ¿eres tú? ¿Cómo grande estás? Qué vergüenza que me veas así. ¿Pero qué te pasó? ¿Y tus locos? ¿Y tu dinero? ¿El hombre con la que estaba? Yo perdí todo. Susana me abandonó cuando me embargaron las cosas. Qué grande y hermosa estás, hija mía. Pero veo que tu madre ha sabido educarte. Yo cuántas veces lo humillaba y le decía que era una mala madre. Incluso decía que tú ibas a hacer un error. Hija mía, perdóname. Te tengo unas moneditas. No es mucho, pero es lo que he logrado sacar en el día y quiero que me las recibas, hija mía. No, papá, no te preocupes. Tú la necesitas más que yo, ¿sí? Hija mía, perdón. Tranquilo, yo no te guardo rencor. Y sí, mi mamá hizo el mejor de los papeles. Y es la mejor madre. De verdad que ella es un ejemplo para mí. Hija, perdóname. ¿Puedo darte un abrazo? Claro que sí. Ay, ay, tengo que ir. Tengo clases, pero cuando quieras puedes venir a visitarme. Listo, hija. Que Dios te bendigue, te cuide. Igualmente, papá. Chao. Un padre ejemplar no solo publica fotos de sus hijos en redes sociales, sino que es aquel que pasa los mejores y peores momentos en la vida de sus hijos. Un padre ejemplar no solo publica ti revelación. Un padre ejemplar no solo publica fotovale dollars. Gracias.